La aldea de la selva Aquí se llama aldea de la selva. Estamos que como hora y media, tal vez mamazate o dos horas. Aquí para salir a la aldea donde se agarra el bus hay que salir como, tal vez con carga, hora y media de camino. Yo aprendí desde pequeña, me llevaban a chapearla, a la milpa, así a chapurrearla. De ahí cuando yo tuve mi primer hijo, después me mandaron fuera de mi casa. De ahí me tuve que yo desempeñar trabajando. Yo agarraba un montón de potreros para chapear. Ahí me ganaba mi día, que sea quince la cuerda, pero ahí me la ganaba chapeando. Me han dado rondeo de sombra. Y aquí estoy. Elmer es mi primer hijo. Él tiene veintitrés años. Cuesta mantenerlo, darles estudios y para que crezcan grandes cuesta. Pero aquí estoy, trabajando por ellos, para terminar de crecerlos. Mi nombre es Elmer Munga Pérez. Tengo veintitrés años. La infancia de Elmer no ha sido nada bueno y fácil. Ha sido dura para él, pero a pesar de todo eso, Elmer se ríe. Elmer platica. Y a mí mis hijos me alegran la vida. Aunque esté en veces cansada, agotada de la vida. Mis hijos me alegran la vida. Hay veces que me voy a hacer de diez, veinte manojos de leña. Y mis hijos me ayudan a acarrearlo y yo rajando la leña. Y somos felices. Muy felices. Elmer no era así. A Elmer una vacuna lo dejó así. Lo dejó enfermo solo de su cuerpo. De su cuerpo, porque para reírse y para platicar, Elmer bien que lo hace. Él tenía ocho meses cuando le pusieron la segunda vacuna. Esa que ponen para contra la polio, todo eso. Son cinco vacunas las que ponen. Esa vacuna fue la que lo dejó él así. Él quedó desechable, puro desechable. Él no se meneaba nada, nada. Había que darle la comida en la boca, que pasarlo a su cama. Se mantenía en un nailo ahí tirado. Y yo le mandé hacer una cunita con un muchacho que es motosierrista. Y él me hizo una cunita por ciento cincuenta. Ahí lo mantuve yo a él. Nació un niño normal porque él bien se embrocaba cuando tenía eso de tres meses. Bien se paraba al nene, bien masticito. Dos meses después de que le pusieron la vacuna, él se puso aguadito. Ya no se sentaba, ya no se paraba, nada. Quedó ya aguadito. Ahí cuando yo empecé a dar vuelta con él, pero no le llegué a la cantidad de lo que valían las vacunas para cortar la fuerza de la vacuna que le habían puesto a él. Como lo llevé con el doctor, con Raúl Guzmán y él lo examinó, me dijo que la dosis de la vacuna eran dos dosis en una. Y eso había hecho que el hueso de que ellos este de aquí, le llaman el locomotor, había hecho que se le había puesto aguadito. Le quitó las fuerzas de su cuerpo. Y como estaba pequeño, Cabal se quedó así. Allí ya conectó en la cosita. Ponerte una musicita. Ponerte una música. ¿Dónde se le da el volumen? Ahí en el botón. ¿Dónde? Mi botón. ¿Este? Este. Ah, ese es el cano. Me tocaba que llevármelo a la espalda. Ahora he intentado echármelo a perraje en la espalda, pero ya no puedo. Antes sí bien me lo echaba en la espalda, me lo ponía en la espalda y me lo tapaba con perraje y me iba. Pero ahora ya no lo puedo sacar porque él pesa y está más grande y ya no lo aguanto también. El muchacho que lo hace acá o aquí que me hace favor, lo lleva en la espalda. Se lo echa así en la espalda, solo así, y él que se agarre con sus manos de él y se lo lleva en la espalda para afuera. Y otro de aquí se lleva a la silla porque ya cuando él llega allá, ya está la silla. Cuesta, pero... Dice que el querer es poder, dijo. Y así hemos hecho con él, dijo. Una de mis hermanas que vive allá en la montañita con su marido, ella me dijo. Llevar al nene a Fundavien, mejor llevándola a Fundavien, tal vez él camina o le ayudan en algo, me dijo para... Por eso fue que ella me dio valor y yo lo empecé a llevar. No, aquí no entra moto, no entra carro, nada. La única manera de llegar a la casa es cargadito y él nacía un ratito. Ya se están yendo los muchachos, ya solo este, mi muchacho, me queda ya para llevar a Elmer para allá y para acá. Aquí vamos, aunque sean englodaditos, pero vamos. Cuando él tenía 10 años, lo llevé a Fundavien. Todo ese año le ayudó a él para bañarse, para ir al baño, para pasarse a su cama y estar en su silla. Ahora ya no quiere estar en el suelo porque se ensucia y ya no quiere. Entonces, oye, él tiene una gran ventaja porque ya se siente un poquito más mejor. Él no usaba sus manos, nada. Pero ahora ve a ellos. Ahora ya es diferente la historia ya porque, oye, ya solo sentado se mantiene ya y cambia de primero, ¿no? Yo vi con él todo lo que él aprendió. Aprendió muchas cosas de las que él no hacía. Por ejemplo, bañarse, él había que bañarlo, ¿eh? Había que cambiarlo, todo. Como que fuera un nene. Que el nene que no puede hacer nada, ni meter las manos ni nada. Darle su comida en la boca. Puro nene. En cambio, ya llevándolo junto a bien, pues ya él ya se defendió bastante. Porque se le pone la comida y él come su comida. Para mí él me significa muchas cosas. Porque a pesar de que cuesta con él, pero no tiene enojos, es solo risa. Es la alegría que da luchar por él. Uno. Dos. Dos. Tres. Acá. Cuatro. Muy bien. En que él esté enfermo, pero es inteligente. Si yo saco mi maíz, él me ayuda a desgranar maíz con una sumada. Él desgrana una suarroba de maíz en un ratito y con su mano. Y si lo pongo a hacer otro oficio, que yo mire que él pueda usar aunque sea una mano, él la usa. Entonces es una ventaja porque puede ya defenderse un poquito y ayudar a uno. Pero de primero no había nada de eso. Mis hijos son mi motor y son mi alegría y el despertar. Por ellos tengo que luchar. Pasamos momentos alegres, contentos todos. Nos comemos algo, nos reímos, platicamos, compartimos. Y eso es lo que digo. Aquí estoy luchando. Me ha costado llevar la vida como mamá y papá, pero no hay de otra. He trabajado de mil maneras para salir adelante. He hecho muchas cosas de trabajo. Y así seguiré luchando por la vida. Pues para mí, sin dejarme ser mamá, pues yo creo que soy la mejor mamá del mundo. Porque mis hijos me quieren mucho. Yo me siento orgullosa por eso. A pesar de todas las condiciones que yo vivo aquí. Yo lo quiero mucho. Yo lo voy a dejar a él hasta la muerte. Yo voy a luchar por él hasta que Dios me dé vida y hasta ver hasta dónde me mantiene Dios. Yo lo voy a estar ayudando a él. Y nunca los he pensado dejar solos y nunca los voy a dejar. Ellos son mi vivir para mí. Aunque cuesta en la vida mucho, pero así es la vida, así es el camino que uno se marca. No hay para atrás, solo para adelante. No hay para atrás, solo para atrás, también lo saco WhatsApp. Gracias.